Ahora, ahora La idea es que los buenos es que tú vas a hacer una mamada y te ponen un plumero en la cabeza Es como un paño Porque mi mamá siempre me dice que me lave los dientes ¡Lávate los dientes! Se destruye y no hay nadie Y mi corbata azul está muy azul No voy a permitir que esa corbata azul Tú le acercas a Juanín, quien sigue ante la pantalla Corte, cartón, cera, cera, cera Hay una... Claro, tiene que haber un El último cambio de 2, 4 Un que casi ni se vea Bienvenidos a 31 minutos amigos Hoy tendremos una destacada entrevistada Una de las que conversaré De famosísima a famosísima ¿Es una radio? ¿O un control remoto? ¿Con el que maniobraste un cuchillo a la distancia? ¿Y la paraste? Todas las pistas llevan a mí Esta patana así Entonces partimos de Tulio Patana es claro Ahí Es que hay machillado Y si levantamos más el cajón Con el otro brazo Mira... Mira... Está ahí topando ya Es que lo que me molesta es esto man ¿Sabes qué? Podremos... Basta ya... Cámara... No ha habido tío 7, 2, Primera A acción No quiero partir de este mundo Sin decir una palabra A cada uno de mis amigos ¿Tulio? Paparatas Mario Hugo Patético Juanín Lamebotas Patana Ridículas Calcerín con trombo Pedazo de... ¿Dónde está ese héroe? ¿Dónde está ese héroe? ¿Dónde está el paquete? ¿Dónde estamos ahora? Y cuéntame Lola ¿Qué sabes de tu especie? Los claros tricagüe Estamos aquí en Chile Hace más de 50.000 años Silencio por favor Sonido... Cámara 9-3 Tercera Acción Ahí está Acción Cámara Prender Vamos a tocar Cámara No 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 Cámara Corte, parece ser, parece ser Revisémoslo por favor Acción No le importa No, pero nos vamos a poner No se preocupen, nosotros tenemos amigos y gorros para todos Porque mi mamá me lo dejó ¿Ustedes son mis padres y no? ¡No! Ya, está rojo Excelente ¡Terminó, muchachos! ¡Terminamos!